Construida en el territorio de lo que anteriormente fuera un castro, un poblado celta fortificado, Lugo es la ciudad más antigua de Galicia. Fue fundada en el año 25 a.C. con el nombre de Lucus Augusti, que significa el Bosque Sagrado de Augusto, y hoy queremos conocerla más profundamente en tu compañía. ¿Te animas? ¿Qué ver en Lugo? 10 lugares imprescindibles. 1. Casco histórico El casco antiguo de Lugo es uno de los mejores conservados del mundo. Tanto así que esta es una de las pocas ciudades de España que ostenta el privilegio de contar con tres lugares designados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Muralla Romana, el Camino Primitivo de Santiago y la Catedral de Santa María. Además, es fascinante para recorrerlo. Está lleno de termas y puertas romanas, así como también un puente de esta época y el único vestigio de arte mudéjar en toda Galicia. 2. Muralla Romana Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, Esta muralla romana es la única en todo el mundo que conserva su perímetro original, con más de 2 kilómetros de extensión, en las cuales encontramos 10 impresionantes puertas, arcos, 85 imponentes torres y 6 escaleras. Pero lo más interesante de esta muralla romana, construida con granito y pizarra durante el siglo III d.C., es que ha sido adaptada a la vida de la ciudad con pocas reestructuraciones. 3. Marcel Natureza Es una reserva natural zoológico que, además de proteger los hermosos paisajes de los famosos bosques de Galicia, brinda un espacio donde los animales pueden vivir libremente dedicado a animales que provienen de zoológicos o centros de rescate, pero nunca capturando animales en libertad, pues lo que busca es retornarle un poco de su libertad. Además de poder observar animales libres como lobos ibéricos, osos pardos, élans, jabalíes, avestruces, linces boreales, suricatas, dromedarios, canguros o mapaches, el parque también cuenta con un paseo de esculturas hechas con madera y piedra junto al río. 4. Catedral de Lugo Oficialmente llamada Catedral de Santa María, es uno de los lugares de Lugo que tiene el honor de ser Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO en 2015 y forma parte también de otro elemento declarado como Patrimonio de la Humanidad, los Caminos de Santiago de Compostela francés y del norte de España. Su construcción original se levantó alrededor del siglo IX d.C., tras lo cual ha sido objeto de múltiples reformas, de estilo románico. Destacan en ella objetos católicos importantes como su retablo mayor y la famosa exposición del Santísimo Sacramento. 5. Puente Romano Como su nombre indica, se trata de un puente romano que fue construido alrededor del siglo XII, tras lo cual también ha pasado por numerosas reformas y reconstrucciones. Los materiales originales del puente son la sillería, la pizarra y el esquisto, tras lo cual sus 104 metros de longitud y 4 metros de ancho fueron reforzados con vigas metálicas. Este puente cruza el río Miño y también forma parte de lo que era el camino primitivo de peregrinación a Santiago de Compostela. 6. Parque Natural Reserva de los Ancares Este paseo constituye un viaje en el tiempo donde los poblados gallegos estaban construidos con viviendas llamadas payozas, con paredes hechas de granito y una planta circular. La zona de las viviendas tradicionales galaico-leonesas se encuentra en el piornedo del parque, simulando una antigua aldea. En el resto del parque, que abarca uno de los bosques más grandes y frondosos de Galicia, podemos apreciar especies de árboles típicos como sus valiosísimos castaños centenarios. El mejor momento del año para visitarlo es el otoño, por la gama de colores que se puede apreciar en los árboles. 7. Puente Colgante Galicia es conocida, además de sus frondosos bosques, fervor religioso e importancia histórica, por sus puentes colgantes. Se trata de varias islas que forman un conjunto en el río Miño, a las cuales se accede a través del puente colgante. Si el caudal está bajo, también es posible cruzar saltando sobre las piedras del río. Un reto divertido. 8. Museo Interactivo de Historia Se trata de una impresionante estructura arquitectónica que te lleva por pasajes bajo tierra para conocer la interesante historia de Lugo y de Galicia, además de ser un entorno autosostenible. El museo también cuenta con jardines internos, exposiciones itinerantes y salas de concierto, donde constantemente se puede asistir a eventos culturales. 9. Domus del Mitreo Así como el Puente Romano, las Termas y la Muralla de Lugo, esta ciudad histórica también cuenta con ruinas destacables como los castros celtas, las casas y los templos romanos, que constituyen excavaciones arqueológicas en investigación abiertas también al público. Este es el caso de la Domus del Mitreo, una excavación en la cual se pueden apreciar los restos de una casa romana y las ruinas de un templo contiguo. 10. Plaza Mayor de Lugo No solo se trata de la plaza principal de Lugo con el ayuntamiento, sino que también es un sitio de encuentro donde se realizan fiestas patronales de origen celta y romano como el Ardelucus. Además, está rodeada por cafeterías acogedoras y hermosos jardines, de modo que no puedes perdértela. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro paseo por los imprescindibles de Lugo. Déjanos tus impresiones en la sección de comentarios y no dejes de suscribirte al canal para seguir descubriendo Mundo con nosotros. ¡Suscríbete al canal!